Pero bueno, pero bueno, pero madre mía, don Armando, Armando Archundía, pizólogo. ¿Qué se siente de haber estado un año como ganador de la World Class de Suiza? Bueno, para mí es una gran experiencia y doble experiencia porque representar a Suiza es algo muy importante para mí porque vivo ahí. Y en segundo plano, bueno, soy latino, mexicano y es una doble responsabilidad ha sido para mí. Y me siento muy orgulloso de poder representar. Cuéntame tu experiencia. Bueno... ¿Has viajado por todo el mundo? Sí, he viajado un poco, visito algunos países, haciendo coctelería y llevando un poco lo que es la cultura del bar a otros lados. Más que nada Latinoamérica. Cuéntame, bueno, tú en Latinoamérica eres Dios, eres, madre mía, un referente, un ejemplo a seguir, un espejo donde mirarse. Cuéntanos, ¿qué has estudiado? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede llegar a estar en los Oscars de esta madera, en los World Class? Bueno, antes que nada, bueno, hay que estudiar bastante, hay que prepararse antes que nada. ¿Cuántos años te dedicas a esta profesión? Mira, yo tengo exactamente casi 20 años trabajando detrás de barras, diferentes bares. Ahora... Vivo en Cancún, he trabajado en Nueva York, en Vancouver, en Suiza que tengo 15 años y tengo 10 años viajando en Europa aprendiendo. Yo creo que siempre, cada año tienes que aprender algo nuevo porque esta es una profesión en la que cada año salen técnicas nuevas, tendencias diferentes. Y hay que estar muy actual para poder estar al nivel de lo que es World Class. Cuéntame, ¿cuál es tu próximo proyecto? Porque me contabas que vienes a España en octubre. Sí, y uno de mis proyectos es impulsar un poco más la cultura de lo que son los destilados mexicanos de agave, como son el tequila, el mezcal, la vacanora, el sotón. Y uno de los proyectos es venir a España a hablar un poco de lo que son, de lo que representan para México todo el proceso y enseñar a la gente a degustarlos. Y que vean cómo funcionan los destilados de agave en coctelería, coctelería clásica y coctelería moderna. Pues nada, muchísimas gracias para Moda y Gastronomía Alejandra Yañez. ¡Hasta luego!